Está con nosotros el diputado provincial y precandidato a diputado nacional, Fabián Palo Oliver. ¿Probó la Patagonia? Sí, sí, sí. No soy muy cervecero. ¿No? No, pero me gusta la cerveza, pero tengo divertículos. Y lo peor que puede haber es la... ¿La ceba? ¿Cerveza? Sí, en realidad... Sí, me gusta. Lo divertículo es la consecuencia de ocho años de intendente. Bueno, está bien. Y no podés comer frutilla tampoco, seguramente. No, nada que sea legumbre, frutilla. Pero cuidándome ando bien. Y de vez en cuando una cervecita para... No, igual, tomo, pero puedo tomar un vaso, nada más. O sea, que entera no me la podría terminar. ¿Consecuencias de la intendencia de los diorticos? Sí, sí. Los nervios. Sí, sí, son... ¿El estrés? Generalmente es nervioso y sí. Y tiene que haber una predisposición, obviamente, orgánica. Pero bueno, acá estamos. ¿Te descansó salir de la gestión como intendente? Sí, obvio. Sí, sí, son otro tipo de presiones, de preocupaciones. Si bien, bueno, uno en la función de diputado, también, por lo menos yo en lo personal, busco de honrar y de ganarme el sueldo, poniendo horas de laburo, viajando. Pero el tipo de presión es otra. Igualmente, la gestión que me gusta es mucho más la ejecutiva que la legislativa, ¿no? Pero bueno, tampoco... Tienes más herramientas que sea al alcance, ¿no? Sí, uno se siente más realizado, generalmente, porque tiene más posibilidades de mejorar la calidad de vida del ciudadano, que en definitiva uno hace política para eso. Pero bueno, también, como siempre digo, no me arrepiento de la decisión que hemos tomado, porque queremos de esto hacer también una forma de militancia, ¿no? Una sola reelección para todos los cargos, y hasta que eso pueda estar consagrado en la Constitución, está bueno que lo pongamos en práctica y que lo militemos, ¿no? ¿Eso quiere decir que no volverías a ser intendente desde San Antonio? ¿O sí, después de pasar un periodo? Trataría que no, me gustaría no volver a hacerlo. Pero bueno, uno plantea una sola reelección con la posibilidad de que no haya continuidad, obviamente, ¿no? Como el tema del presidente. Pero no personal, me gustaría no ser nuevamente intendente, pero a ver, por una cuestión de que estoy convencido que está bueno renovar y dar lugar a los más jóvenes, ¿no? Porque uno ya no es tan joven y la forma de renovar las organizaciones políticas y la política es esa, ¿no? Como diputado, en todo caso, si puedo, tengo una reelección, si es que el grupo lo decide, lo evalúa y no más que ocho años, ¿no? Eso es, por lo menos, lo que nosotros tenemos como objetivo, trabajar y lo ponemos en práctica con todos nuestros militantes que están en funciones. ¿Cómo viene la campaña? ¿Acompañaste a María Eugenia Smut? La verdad que muy contento, estamos felices de poder presentar esta alternativa. Primero, estoy orgulloso de acompañar a María Eugenia Smut, realmente la conozco hace mucho tiempo, pero más allá de que se ha convertido en la segunda electora más importante de la ciudad de Rosario en la última elección, el Frente Progresista ganó la ciudad de Rosario para intendente con 120.000 votos y María Eugenia reunió casi 50.000 votos, 48.500 votos. Es decir, que aportó prácticamente 40% de lo que logró el Frente, ¿no? Realmente, Mónica Fein no hubiese tenido su reelección y el Frente no hubiese tenido posibilidad de tener cuatro años más de gestión si no hubiese sido por su aporte. Así que estoy muy orgulloso porque sé lo que ella representa, es una militante que fue dirigente estudiantil, es licenciada en ciencias políticas y, bueno, trabaja cuestiones muy sensibles, ¿no? Toda la cuestión de política de género, no solamente que está en la multisectorial de mujeres que trabaja por la ley de paridad y por eso nuestra lista tiene paridad de género, paridad política, el 50% de los integrantes son mujeres y el 50% somos hombres, sino que aparte, bueno, trabaja todo lo que tiene que ver con la trata de personas, con la violencia, es miembro de distintas redes a nivel nacional, así que, bueno, como les decía, un orgullo. Y después, bueno, decidimos armar esta lista con absoluta legitimidad a partir de que no hemos sido consultados por los compañeros del Partido Socialista, no hemos sido convocados a discutir ni la estrategia electoral ni la oferta electoral, ahí creo que nace nuestra legitimidad política, creo que el Frente está cometiendo un error, ustedes saben, yo lo vengo planteando hace tiempo, no por esta cuestión electoral, y eso tiene que ver con la hegemonización de las decisiones, los compañeros del Partido Socialista toman las decisiones junto con un sector del radicalismo y generalmente se excluye a las minorías, nosotros somos una expresión minoritaria, siempre lo hemos dicho, así nos presentamos, y el hecho de que no hayamos sido invitados a discutir, creo que es la demostración más clara que el Frente Progresista necesita renovarse en las prácticas políticas, porque también hay que decir que en lo que es la cuestión ideológica o la cuestión netamente más política, hay mucho más coincidencia que diferencia, pero en la metodología realmente entendemos que está bueno renovar aire fresco y lo mejor que le puede pasar al Frente Progresista, no tengo ninguna duda, para octubre, y eso se percibe en la calle, se perciben muchos comunicadores que tratan temas políticos, es que María Eugenia, si no encabeza la lista del Frente, por lo menos esté en los primeros lugares, porque realmente la va a ser mucho más competitiva a la lista que tal cual tiene conformada hoy la lista del socialismo, entonces, nosotros respetamos mucho a Luis Condigiani y realmente a todos los militantes de la otra lista, sabemos que el respeto es mutuo también, pero también lo decimos con mucho respeto, digamos, a esa lista le falta fuerza en términos de representación, en las dos grandes urbes que son Rosario y Santa Fe, Gran Santa Fe y Gran Rosario, y en ese sentido hay, comparativamente hay una diferencia a favor nuestro en nuestra lista, la lista que armó el socialismo tiene en ese sentido una debilidad importante. ¿Estás planteando ganarle a la lista de oficialistas? ¿La lista del programador? La verdad que nosotros no lo descartamos, así como hace cuatro años atrás cuando yo fui candidato contra la lista que encabezó Wiener, Barletta, Haskin, sabíamos que era difícil, pero había que estar, es más, íntimamente sabíamos que ni siquiera íbamos a estar en la lista, porque nos enfrentamos al Wiener más representativo, Barletta era muy fuerte, Haskin también, eran los presidentes de los cuatro partidos más importantes del frente, no, no digo más importantes, los más... Sí, mayoritarios. Mayoritarios. Ahora te digo que sí, se puede ganar, obviamente que es difícil enfrentar al aparato del Estado, porque la lista oficial prácticamente es el aparato del Estado, entonces en eso hay una diferencia muy grande de recursos económicos para poder llevar adelante una campaña, pero se le puede ganar sin ningún tipo de duda, se le puede ganar y para eso estamos trabajando, nos fue muy bien en la recorrida, porque, bueno, por esto que estamos planteando, pero también porque tenemos una agenda legislativa bastante interesante. Te pregunto algunos temas puntuales que muy probablemente, si te toca ocupar un lugar a vos o a tu compañera de fórmula, sean temas que se debatan en el Congreso de la Nación. Se habla de aumentar la edad para poder jubilarse, se habla claramente de una reforma laboral en línea a lo que hizo Brasil, hoy el Ministro de Trabajo dijo, los trabajadores tienen que ceder a algunos derechos. Dos temas que están ahí en el tapete a tratarse en el Congreso de la Nación, que quedó de posición. Mira, todo tiene que tener un porqué. Nosotros para ir a la Cámara de Diputados tenemos un porqué, y ese porqué obviamente tiene que ser producto de la discusión. Entonces, en primer lugar, nosotros no nos negamos a discutir ningún tema que el Gobierno Nacional entienda que es necesario, prioritario, o cualquiera de los bloques legislativos. Ahora, hay temas que para nosotros, no digo que sean dogma, pero sí tenemos posiciones que no necesitamos revisar. En materia laboral, nosotros no vamos a estar acompañando una flexibilización laboral que significa recorte de derechos de los trabajadores y mucho menos que afecte el bolsillo de los trabajadores, porque aparte sabemos que eso va en contra de la dinámica que tiene que tener la economía. Creo que el peor error que está cometiendo el Gobierno Nacional es enfriar la economía con los índices inflacionarios que tenemos, se anuncia para julio el 2%, producto del incremento de combustible los primeros días del mes de julio. Así que en ese lugar nosotros no vamos a estar. Sí estamos dispuestos a discutir, y creemos que eso es lo que el Gobierno Nacional no está dispuesto, de qué forma se bajan los costos fijos para disminuir la carga tributaria y fiscal que tienen los sectores genuinos, que generan trabajo genuino. Cómo hacemos para que las medianas y pequeñas empresas y la industria paguen menos impuestos, definir qué tipo de impuestos tienen que pagar. En el país, en la región, somos el país que más paga el impuesto valor agregado, el 21% del IVA, se amagó muchas veces a disminuirlo y sin embargo nunca se tomó esa decisión. Y creo que todos partimos de la base que el Estado no se debe desfinanciar, pero lo que hay que discutir, quién deben pagar impuestos, qué tipo de impuestos y a quién tenemos que proteger. Bueno, nosotros entendemos que a quién hay que proteger, a los sectores asalariados, porque aparte en la base de la pirámide, mayoritariamente en nuestro país la gente cobra menos de 15.000 pesos. Entonces ahí es donde hay que proteger. Habrá que seguir buscando la forma para aquellos que más ganamos, paguemos más impuestos, para poder equilibrar la balanza y que justamente el presupuesto nacional no sufra recorte. Y en el caso de lo que son las cajas jubilatorias, lo que son las cajas de ANSES, estamos dispuestos a discutir, obviamente de qué forma se logra una situación económica y financiera, presupuestaria y financiera de esos sectores, de forma tal de garantizar que no solamente se afecten a los trabajadores activos, sino que tampoco se afecten a los trabajadores pasivos. Tampoco entendemos que sea una solución incrementar más años de vida laboral, porque también creemos que en ese sentido ya hay derechos adquiridos y no habría que retrocedernos. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre la estrategia de un tercero? Dale. Como no tenés cassette nunca, puesto. ¿Cómo ves la jugada de ajedrez que intenta hacer José Corral? De haber renunciado a la candidatura de diputado nacional, apostado a un hombre en la universidad como Cantar, y apostado en Santa Fe a un hombre del riñón, del corralismo, podríamos decirlo. ¿Te hubieses sugerido hacer eso, Corral, si eras el consiglieri, digamos, de José para estos asuntos? No, yo le hubiese recomendado que sea candidato a diputado nacional. Yo lo dije en su momento. ¿Por qué? Porque entiendo que hubiese sido ordenador y que mucho más radicales hubiesen evaluado la posibilidad de participar de Cambiemos y eso pasaba. Porque, a ver, yo... Y esto, obviamente, que es muy difícil dar nombre, ¿no? Pero hay muchos radicales que decidieron estar en el Frente Progresista, Cívico y Social, pero que ven con muy buenos ojos las políticas que se llevan adelante del gobierno nacional. La situación del Frente Progresista en la provincia de Santa Fe es particular porque hace muchos años que se viene construyendo y hoy es un brazo cariñoso, digamos. En realidad tenemos un Estado provincial bien administrado, con un presupuesto holgado, hay mucha inversión en obra pública. Bienvenido que sea así, no lo estoy diciendo en forma negativa. Y, bueno, ese abrazo contiene a muchos. O sea, hay muchos presidentes comunales, intendentes, que entienden que tienen que estar en el Frente porque el gobierno provincial los abraza, les da muchas obras, hay asistencia, hay respuesta, pero eso no significa que muchos no crean que el Frente Progresista en algunos aspectos, en algunas prácticas, esté agotado. Y creo que la demostración es clara. Miguel Litchi tiene una gran aceptación en la mayoría de los santafesinos, es una gestión que se le ve activa, que hay gestión, eso aparece en todas las encuestas. Yo te puedo hablar de encuestas de 10 o 15 lugares que hacemos nosotros donde tenemos listas de correligionarios, compañeros nuestros. Y el gobierno provincial, la gestión está muy bien calificada, considerada. Litchi está muy bien considerada. Sin embargo, cuando se mide, nosotros decimos la escudería, cuando se mide, si votaría el candidato de Cambiemos, Frente Progresista, Cambiemos está muy por arriba del Frente Progresista, muy por arriba. Y eso es porque hay que renovar la práctica política porque también es cierto que después de muchos años muchas veces no se revisan. Se cree que lo que funcionaba hace 8 años atrás o 6 años atrás sigue funcionando. Entonces digo, lo de Corral hubiese sido en ese aspecto ordenador. Como también digo que si el radicalismo no logra unificar un criterio común para el año 2019 y no se hacen esfuerzos para acordar con los compañeros del socialismo y los demás partidos, hay mucho riesgo que se pierda la provincia y que la gane el peronismo. Yo eso no tengo ninguna duda. Ese es el tema que el peronismo lo gane después a otra discusión. ¿Vos crees que hay posibilidades de que el sector del radicalismo que hoy compite por fuera del frente, digo, los radicales de la universidad y demás, vuelvan de alguna manera a integrarse junto con el resto del frente? ¿Crees que eso puede pasar? Después de las elecciones te lo contesto. La mayoría de los referentes territoriales van a esperar la elección. Si a Corral le va muy bien, se lo va a ver con otros ojos. Estoy hablando como un analista político más que un político. Si a Corral le va bien, muchos los van a ver, va a ser rubio de ojos verdes. Y si no le va bien, van a mirar para otro lado. Lamentablemente en la política pragmática pasa eso. Y eso es, digamos, parte de la desconfiguración de los partidos políticos. La respuesta de por qué hay tanta confusión, no en el radicalismo. A ver, en el radicalismo una parte está en Frente Progresista, otra parte está en Cambiemos. La coalición cívica, lo mismo, la tercera candidata de la lista de Cantares de la coalición cívica, Haskin, es de la coalición cívica y es el primer candidato del Frente Progresista de la lista del socialismo en la ciudad de Rosario, para darte un ejemplo. Por el PJ no pasan cosas muy distintas tampoco. Tampoco, el PDP pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque lamentablemente hace muchos años que se reniega de la ideología y que se cree que con buena voluntad y honestidad, que obviamente es un valor importantísimo y primordial en lo que es la administración de los recursos públicos, en la gestión del Estado, pero se cree que con buena voluntad las cosas se disimulan. Y en realidad, bueno, la discusión política y la ideología definen el perfil de Estado. Y creo que las prioridades están claras. ¿Por qué nosotros tenemos mucha diferencia con el gobierno nacional? Porque, bueno, nosotros no podemos adherir a que el ajuste lo sigan pagando los trabajadores, nosotros no podemos adherir a que las importaciones sigan abiertas libremente y que no hayan medidas de protección para la producción nacional y demás. Pero no nosotros, digo, cualquier radical debería estar en la vereda de enfrente y observando esa situación. Si hay algún radical que no lo hace, y pongo nombre y apellido, aquellos radicales que hoy adhieren a Cambiemos, no lo hacen por una cuestión de conveniencia, porque Cambiemos mide bien, porque electoralmente le puede dar rédito político y nadie mide realmente a dónde nos lleva este modelo nacional y las consecuencias que después tenemos que pagar todos los ciudadanos por acompañar esa medida.